Baila bata con un general, baila bata con un guilletín Somos las leyes que cada año a ti te cantan con el destino Que la final de este concurso la veo en casa, eso sí es duro Y me lo juro con mucho esfuerzo Y este año estoy segura que voy a estar duro, verás Somos las leyes las que cantamos con ironía y carencita Con nuestra letra a más de uno lo pone a línea a que le pica Aunque me gusta que tú sonrías Porque las penas ya que las cantan hoy los demás Hoy vengo aquí, hoy vengo aquí para decirte Que estoy así, que estoy así, un poco triste Porque será, voy a explicar Baila bata con mujeres